Hay muchas formas de ganar dinero en internet, pero una que se está volviendo muy popular es vender productos en Amazon. Primero porque Amazon es la plataforma de ventas más grande de todo el mundo, en donde se realizan miles de ventas todos los días. Y después por su logística FBA, que significa que nosotros simplemente enviaremos todos nuestros productos a sus almacenes y ellos se encargarán de almacenarlos y enviarlos directamente a nuestros compradores. Lo que significa que podemos estar dormidos y estar vendiendo o por el otro lado podemos estar de vacaciones, podemos estar de viaje y aún así estar ganando dinero. Y es que únicamente necesitamos un celular o una computadora con conexión a internet y con eso es suficiente para poder manejar todo nuestro negocio desde cualquier parte del mundo. Esto nos da toda la libertad de tiempo y movimiento que todas las personas con un empleo desean. Tengo más de 13 años vendiendo y creando negocios en internet y desde la pandemia mi misión ha sido la de ayudar a otras personas a que puedan ganar dinero en internet. Y por eso te voy a dar un curso totalmente gratis para que aprendas todo desde cero. Desde cómo abrir tu cuenta, qué tipo de productos podemos vender, en dónde comprar esos productos, cómo enviarlos a los almacenes de Amazon para que ellos se encarguen absolutamente de todo. Y además te voy a enseñar a cómo hacer el lanzamiento de tu producto para que así lo comiences a vender. Y lo primero que vamos a hacer es comenzar a abrir nuestra cuenta de Amazon. Para abrir nuestra cuenta, lo primero que vamos a hacer es entrar a la página sell.amazon.com. Aquí abajo te voy a dejar el link para que puedas ingresar. Así que una vez que estemos aquí, bueno, vamos a poder ver un montón de información sobre recomendaciones para nuestro negocio. Vamos a poder ver también cuál es el potencial real en donde nosotros podemos entrar para tener realmente beneficios, tener ganancias. Y vamos a tener un montón de información. Pero lo que realmente nos interesa es comenzar a registrarnos para obtener nuestra cuenta activa. Antes que nada, tienes que saber que una vez que comencemos nosotros a vender, Amazon nos va a cobrar $39.99 dólares cada mes. Esto simplemente es por el uso de la plataforma. Esta tarifa la vamos a comenzar a pagar hasta que comencemos a crear nuestros listados. Así que por este momento no te preocupes. Le vamos a dar clic aquí en registrarnos. Y aquí en esta página simplemente vamos a registrar nuestros datos, nuestro nombre, correo electrónico, contraseña, etc. Le vamos a dar clic en siguiente. Después para crear nuestra cuenta vamos a necesitar poner nuestro número de teléfono. Pero no te preocupes, no tiene que ser de Estados Unidos. Puede ser de cualquier parte del mundo. Tú puedes vivir en Uruguay, en Venezuela, en Turquía, en cualquier país. Pones tu número de teléfono. Lo vas a poner aquí. Y listo. Le vamos a dar clic aquí en agregar número. El siguiente paso no te lo puedo mostrar ya que yo ya tengo una cuenta activa en Amazon. Pero lo único que tienes que hacer es subir tus documentos de identificación oficial. Esto puede ser un pasaporte, puede ser también tu DNI, tu carnet de conducir, etc. Lo vas a subir así como también un comprobante de domicilio. Que puede ser un recibo del agua, un recibo de luz o incluso un estado de cuenta del banco. Y por último te van a solicitar una verificación. Y esto simplemente es una videollamada muy rápida. De hecho que dura normalmente unos 3, 5 minutos. En donde simplemente vas a mostrar tu identificación oficial a una persona, a un trabajador de Amazon. Él te va a hacer la entrevista, muestras tu identificación, dices tu nombre y listo. Realmente es una verificación muy simple. Después de este paso ya vas a tener tu cuenta totalmente activa. Ya que tienes tu cuenta abierta, el segundo paso es comenzar a buscar qué productos vamos a vender. Y para eso vamos a usar la herramienta de Helium 10. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link de esta herramienta. El modelo de negocios que te voy a enseñar aquí se llama marca privada. Y te lo voy a enseñar porque es el modelo de negocios más rentable de todos. Es realmente en donde más dinero podemos ganar. Aunque también es el que más esfuerzo necesita. Y sobre todo al principio. El modelo de marca privada significa que vamos a vender nuestros propios productos. Bajo nuestra propia marca que vamos a crear. Pero lo primero que tenemos que hacer es encontrar qué productos vamos a vender. Para buscar productos ganadores voy a usar esta herramienta que se llama Helium 10. Y lo primero que voy a hacer es ir directamente aquí a las herramientas y voy a seleccionar black box. Una vez que ya lo tenemos abierto vamos a dar clic aquí en palabras clave. Ya que es lo que realmente nosotros queremos buscar en ese momento. Palabras clave que las personas están buscando. Y así poder ver qué productos están comprando. Y aquí lo que sigue es que vamos a llenar algunos de estos campos. Algunos de estos filtros. Y así comenzar a hacer nuestra búsqueda. Lo único que tienes que hacer es poner los mismos números que yo pongo aquí. Y después tú los puedes ir cambiando un poco. Y así encontrando tus propias formas de encontrar productos ganadores. Pero para comenzar puedes poner la misma información que yo voy a completar a continuación. Y lo primero que voy a seleccionar es el país en donde yo planeo vender. Aquí tú puedes seleccionar cualquier país de aquí. Si vas a vender en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Alemania, España, etc. Tú puedes seleccionar cualquier país de aquí. En este caso yo voy a seleccionar Estados Unidos. Y eso significa que todo lo que aparezca aquí va a ser en inglés. Y además en dólares estadounidenses. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si yo selecciono por ejemplo España, todo va a salir en español. Y además todo en euros. Eso lo tienes que tener mucho en cuenta. En este caso yo voy a seleccionar Estados Unidos. Voy a poner que por lo menos quiero un ingreso mensual de 3 mil dólares. Y en máximo le voy a poner por ejemplo 8 mil dólares. Ya que al principio no vamos a buscar productos que ya tengan mucha competencia. Productos que sean ya demasiado vendidos. En donde nosotros necesitemos grandes cantidades de dinero para poder invertir. Necesitamos un nicho un poco más pequeño para comenzar. Ya después con el mismo dinero que vayamos ganando. Vamos a poder reinvertirlo. Y de esta forma ir invirtiendo más y ganando más. Para empezar, entre 3 mil y 8 mil dólares está perfecto. El precio mínimo le voy a poner 15 dólares. Eso significa que voy a buscar productos que por lo menos cuesten 15 dólares. Y máximo 50 dólares. Para no comenzar a buscar productos que sean muy costosos. En la cantidad de reseñas voy a poner que tenga por lo menos 5. Y un máximo de 500. Mínimo 5 para así poder evaluar si el producto es bueno o no. Y máximo 500. Ya que si tenemos productos con más reseñas. Significa que ya tienen mucho tiempo en el mercado. Y también significa que ya están muy bien posicionados. Menos de 500 reseñas significa que podemos competir de una manera más fácil. Que con alguien que tenga 10 mil, etc. La calificación del producto la voy a dejar en blanco. Y en palabras clave voy a poner mínimo 3. Y máximo 7. Eso significa que vamos a tener palabras o mejor dicho frases. Que sean por lo menos de 3 palabras. Y máximo 7. Mínimo 3 ya que si por ejemplo encontramos la palabra celular. No nos dice mucho. Puede haber fundas para celular. Celulares. Podemos también tener cables para celular, etc. Una sola palabra no nos funciona ya que es muy abierto. Pero 3 palabras si nos van a funcionar. Ya que significa que es una búsqueda mucho más específica. Cable para celular. Ya nos dice que es un cable. Y máximo 7 palabras. Ya que no queremos frases también demasiado largas. Por último vamos a seleccionar también la categoría. Y aquí la categoría podemos seleccionar cualquiera de aquí. Tenemos un montón de categorías. O podríamos seleccionarlo todo. Pero yo realmente no te recomiendo seleccionar todo. Ya que vas a encontrar una cantidad impresionante de productos. Que va a ser muy fácil que te pierdas. Y bueno concentrarse va a ser mucho más difícil. Así que yo te recomiendo que comiences de categoría en categoría. Y aquí yo voy a seleccionar por ejemplo la categoría de hogar y cocina. La voy a seleccionar. Y por último le voy a dar clic aquí en buscar. Y listo. Aquí en la parte de abajo. Vamos a comenzar a ver todos los resultados de palabras clave. O mejor dicho frases. Como lo tenemos aquí. De este lado izquierdo vamos a tener las frases que nos ha encontrado Gileum 10. Después el volumen de búsqueda. Cuántas personas buscan este producto. También vamos a ver el precio promedio de los productos que se venden aquí. Bajo esta frase. También las ventas mensuales. Y también los ingresos. Los ingresos mensuales. Eso es lo más importante que nos vamos a fijar en este primer paso. Y aquí lo primero que yo te recomiendo es comenzar a buscar y a seleccionar las palabras que más te llaman la atención. Y por el otro lado también seleccionar las frases en las que realmente no tengamos ni idea de qué significa el producto. Ya que realmente eso es lo que nosotros buscamos. Ya que por ejemplo cable para celular. Como ya te lo dije lo venden en todos lados. Es un producto muy genérico. Lo venden prácticamente en cualquier lugar. Y no es el producto que nosotros queremos. No queremos vender cables para celular. Queremos vender productos que sean distintos. Productos que no se encuentren en cualquier lado. Productos que incluso no sepamos que siquiera existen. Esos son los productos que realmente queremos. Así que voy a comenzar a hacer la búsqueda. Y por ejemplo tenemos este de aquí. Que realmente me llama mucho la atención. Y lo que voy a hacer es darle clic aquí a los tres puntitos que tenemos aquí. Y le voy a dar clic aquí en ver en Amazon. Una vez que le damos clic en ver en Amazon. Algo muy importante es que nos va a arrojar a la página de Amazon.com. Amazon de Estados Unidos. Pero nos va a detectar automáticamente en qué país estamos. Y lo que tienes que hacer a continuación es poner un código postal que sea de Estados Unidos. Para que así nos haga búsquedas reales. Búsquedas de Estados Unidos. Así que yo voy a poner ese de aquí. Tú puedes copiar el mismo. Le doy clic en aplicar. Listo. Nos dice que es un código de Estados Unidos. Le doy clic. Y de esta forma la búsqueda cambia. Y esto es realmente lo primero que debes hacer. Lo segundo es comenzar a ver el producto. De qué se trata. Para qué sirve. Etcétera. Aquí lo comenzamos a ver. Por ejemplo son como unas ruedas. No entiendo muy bien. Vamos a ver un poco más. Voy a abrir este primero de aquí. Y aquí por lo que puedo ver son fragancias. Que son como unos discos de fragancia. Que se ponen en donde nosotros guardemos las toallas. Etcétera. Y bueno. Es para tener siempre las toallas con una fragancia. Es un producto que puede ser muy simple. Y con simple me refiero a que puede ser muy fácil de fabricar. Muy fácil de importar. Ya que es un producto que seguramente no se rompe. Etcétera. Por lo cual es un producto que me gusta. Lo siguiente que voy a hacer es regresarme aquí a la búsqueda de Amazon. En donde podemos ver todos los productos. Y aquí vamos a comenzar a analizar. Los productos que primero aparecen son patrocinados. Ya que aquí dice Sponsor. Quiere decir que son patrocinados. Y apenas tienen 37 reviews. 29. 231. Ese sí que tiene más. Pero aún así son menos de 500. Como lo vimos hace un momento. Tiene 14. Este incluso no tiene ninguno. Y ya aparece en los primeros resultados de búsqueda. Lo cual es algo muy positivo. Esto es algo muy bueno. Ya que tenemos productos que no tienen ningún review. Esto hay que pensarlo. Ya que cuando nosotros pongamos a la venta nuestro producto. Como va a ser nuevo. No va a tener ninguna estrella. No va a tener ningún review. De esta forma nosotros sabemos que podemos ponernos en la primera página. E incluso sin tener que hacer publicidad. Estos de aquí son pagados. Son patrocinados. Pero esta de aquí es la primera posición. Que no está pagando ni un solo dólar para hacer publicidad. Y ya aparece la primera posición. Lo cual es algo muy bueno. Lo siguiente que voy a hacer es usar la herramienta de Helium 10. Y para eso simplemente le voy a dar a clic aquí. Y voy a seleccionar la herramienta de X-Ray. Y X-Ray es una herramienta fantástica. Para poder analizar los productos. A los vendedores. Etcétera. Y es que nosotros vamos a poder saber. Cuál es el precio del producto. Cuántas ventas está teniendo al mes. Y también cuánto está ganando. Cuánto está facturando este producto. Lo cual es información totalmente vital. Para nosotros poder encontrar esos productos ganadores. Aquí podemos ver que este primer producto. Cuesta casi 20 dólares. Está vendiendo más de 700 productos cada mes. Lo cual representa una facturación de más de 15 mil dólares. En los últimos 30 días. Lo cual es algo muy bueno. Nosotros pusimos como tope 500 reviews. Pero este producto apenas tiene 37. Lo cual podemos decir que es un producto muy nuevo. Que no tiene mucho tiempo en el mercado. Y podemos competir más fácilmente con él. Por eso nosotros podemos decir que este es un producto ganador. El tercer paso es buscar a un proveedor que pueda fabricar nuestro producto. Y nos dé el mejor precio. Para encontrar proveedores lo vamos a hacer de una forma muy simple. Lo único que vamos a hacer en primer lugar. Es copiar las palabras clave de este producto. Que puede ser este de aquí. Que es una fragancia en disco para toalla. Lo voy a copiar. Y voy a entrar a la página de Alibaba. Alibaba.com Y en esta página nosotros podemos encontrar a un montón de fabricantes. Un montón de proveedores. Que van a fabricar nuestro producto. Incluso hay muchos que ya tienen este tipo de productos ya fabricados y listos para venderlos. Así que lo primero que voy a hacer es buscarlo aquí. Voy a pegar las palabras clave y le voy a dar clic aquí en buscar. Y aquí vamos a comenzar a buscar el producto. Aquí tenemos por ejemplo este que es un aromatizante. Pero es muy distinto a lo que nosotros estamos buscando. Le voy a dar clic para abajo. Y aquí sí. Aquí tenemos disco de fragancia de cerámica perfumado. Aquí ya tenemos un producto que se asemeja mucho a lo que nosotros estamos buscando. Aquí tenemos otro de acá. Que incluso los dos tienen una perforación. Y si me voy para abajo a seguir buscando. Aquí ya tenemos este sí. Este se parece mucho más a lo que nosotros estamos buscando. Así que le voy a dar clic aquí. Y aquí podemos ver más imágenes del producto. Pero lo más importante es el precio. Aquí podemos ver que la cantidad mínima de compra es de 200 unidades. Pero el precio por producto va a ser de 28 centavos a un dólar. Lo cual es un precio bastante económico. Y aquí podemos hacer el cálculo rápido. Puedo seleccionar que por ejemplo voy a comprar el mínimo. Que son 200 piezas. Y aquí ya me dice que el precio nos lo van a dar en 28 centavos de dólar. Lo que significa que las 200 piezas van a tener un costo de 56 dólares. Si hacemos el cálculo por ejemplo 0.28 por 24. Ya que son 24 piezas las que este paquete incluye. Estamos hablando de que el paquete de las 24 piezas nos va a costar 6 dólares con 72 centavos. Y lo vamos a poder vender en prácticamente 20 dólares. Esto también hay que tener en cuenta que va a haber una comisión de Amazon. Que es aproximadamente del 15%. Pero aún así tenemos un margen de ganancia muy alto. Y para que te des cuenta de ello vamos a usar la calculadora de Helium 10. Vamos a seleccionar aquí la calculadora de Helium 10. Aquí con esta calculadora vamos a poder saber si este producto es rentable o no. Si le vamos a poder ganar dinero o no. Así que lo primero que vamos a ver es el precio. Este producto se vende en 19.99 dólares. Estas son las dimensiones del producto, del empaque. También el peso aproximado. Y aquí tenemos que poner el precio que nosotros vamos a conseguir. Que como ya lo vimos es de 6.72 dólares. 6.72 dólares. Aquí Helium 10 ya nos hace un cálculo aproximado de lo que nos va a costar el envío aproximadamente. Y aquí nosotros podríamos poner también que otros gastos vamos a tener, etc. Y aquí en esta sección Helium 10 nos está calculando cuáles son los gastos de las comisiones de Amazon. En este caso nos va a decir que la comisión por venta va a ser de 3 dólares con 86 centavos. Y por almacenar este producto nos va a costar 0.01 centavos de dólar. Y por último y más importante lo que nos interesa es la información de aquí abajo. Y aquí podemos ver que si vendemos este producto entre enero y septiembre vamos a tener esas ganancias. Ya que las comisiones son un poco más bajas. Y de octubre a diciembre vamos a tener esas ganancias. Ya que igual es una fecha que cuesta un poco más por la cantidad de ventas, etc. Pero vamos a hacer el cálculo de enero a septiembre. Vamos a ver que nuestra ganancia neta va a ser de 6 dólares con 28 centavos. Esto ya quitando lo que es el costo del producto, que es lo más importante. El producto se va a vender en 19.99 dólares, prácticamente 20 dólares. Y ya descontando la comisión de Amazon, descontando lo que es el envío. Y también descontando lo que nos cuesta el producto, nos va a quedar una ganancia de 6 dólares con 28 centavos. Lo cual realmente no está para nada mal. Ya que estamos hablando de un margen del 31.44% y un ROI. El ROI es prácticamente el retorno por inversión del 91.68%. Lo cual es un ROI bastante alto. Lo cual significa que vamos a tener muy buenas ganancias con este producto. Por el otro lado, podemos ver también que de octubre a diciembre realmente no cambia mucho este cálculo. Es prácticamente solo un centavo de diferencia. Lo que significa que podemos vender este producto todo el año teniendo muy buenas ganancias. Así que hasta este momento ya tenemos nuestro producto ganador. Y ya tenemos también a nuestro proveedor. Ya que sabemos qué producto vamos a vender y conocemos también cuál va a ser nuestro proveedor. El siguiente paso antes de invertir y gastar en nuestro producto es crear el listado. El siguiente paso es crear el listado. Y con listado me refiero a esto, que es prácticamente la publicación. La página de Amazon en donde las personas van a poder ver tus imágenes, tus fotografías, incluso hasta un video por ejemplo. Si así lo deseas, vamos a poder ver también lo que es el título, la descripción, etc. Aquí se trata de crear el listado. Crear toda esta descripción para que así las personas nos puedan encontrar y puedan comprar nuestro producto. Y para crearlo lo vamos a hacer de una forma muy simple. Ya que tengas abierta tu cuenta de Amazon Seller Central, únicamente nos vamos a ir aquí arriba a la izquierda y vamos a ir a catálogo. Y por último seleccionamos añadir productos. Ya que estemos aquí, vas a seleccionar esa opción que dice voy a añadir un producto que no se vende en Amazon. Lo seleccionamos y de esta forma vamos a poder crear nuestro listado totalmente desde cero. Aquí lo primero que tenemos que poner es el nombre del producto o en otras palabras el título. Y como vamos a vender en Amazon de Estados Unidos, tenemos que ponerlo todo en inglés. Para este ejemplo, únicamente lo que voy a hacer es copiar lo que está aquí, lo copio y lo pego de este lado. Ahora lo que sigue es seleccionar el tipo de producto. Y aquí simplemente tenemos que seleccionar la categoría. Voy a seleccionar la categoría que sea mejor para este producto. Por ejemplo, equipamiento para salón y spa, que es prácticamente un aromatizante. Y le voy a dar clic aquí en seleccionar. Después tenemos que seleccionar la palabra clave del tipo de artículo, que es prácticamente una subcategoría. Aquí nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, la que más adecue a nuestro producto. Aquí en este campo vamos a poder seleccionar nuestra propia marca. Y si tenemos códigos de barras, lo ponemos aquí. Y si no lo tenemos, simplemente le damos clic aquí en no tengo un código de barras. Ya que tengamos todo, le vamos a dar clic acá en siguiente. El siguiente paso es poner aquí nuestra descripción. Y también podemos poner viñetas o como también se les llama los bullet points. Los bullet points es esta información que aparece aquí, en About This Item, que son prácticamente hasta 5 descripciones cortas. Aquí tenemos un bullet point que habla sobre lo que incluye el paquete. Aquí tenemos otro bullet point, etc. Aquí tenemos 5 bullet points. Y todo esto lo vamos a poder crear directamente aquí. Aquí pondríamos el primero, aquí el segundo, el tercero, el cuarto. Añado otro. Y aquí ponemos el quinto. Y la descripción la vamos a poder ver aquí en la parte de hasta abajo. Aquí podemos ver la descripción del producto. Esta descripción no es tan importante, ya que lo más importante siempre son los bullet points, las viñetas de acá. Pero aún así, siempre es muy importante tener una descripción. Después vamos a poder cargar aquí las imágenes del producto para que se vea tal cual como este de aquí. La imagen número 1, la número 2, la número 3, la 4, la quinta, etc. Aquí vamos a poder cargar todas las imágenes. La siguiente pestaña es la de detalles del producto. Y aquí simplemente hay que llenar todos estos datos de aquí para que nuestro listado esté completo. Por ejemplo, podemos poner palabras clave de destino, en donde nosotros simplemente seleccionamos si es para niños, para niñas, etc. Hay muchas cosas de esa información de aquí que puede que sí o puede que no sean para nuestro producto. Pero no importa, algunas las vamos a tener que llenar y otras las podemos dejar en blanco. Aquí simplemente podemos poner que es unisex. Después el fabricante, aquí puedes poner también tu marca. Una palabra clave genérica, que simplemente podemos poner aquí toallas, etc. Estilo de vida, podemos poner que es premium, etc. Mapa de color, por ejemplo, podemos poner qué color es nuestro producto. Los beneficios, si es sensible al calor, etc. Simplemente llenamos toda esta información y listo. En la siguiente pestaña vamos a poder llenar la información de la cantidad de productos que vamos a enviar. Por ejemplo, para este caso vamos a seleccionar que son 200, ya que es lo que vimos con nuestro proveedor. Vamos a seleccionar nuestro precio, que en este caso vamos a poner el mismo, que es de 19.99 dólares. Le vamos a decir que este producto es totalmente nuevo. Y también nos pide el precio de lista, que es prácticamente el precio base. Aquí nosotros podemos seleccionar el precio para igualar a nuestra competencia, que ya vimos que es de 19.99 dólares. Por último, vamos a seleccionar la logística. Aquí nosotros tenemos las dos logísticas. En la primera, nosotros tendríamos que enviar nuestro producto desde nuestra casa, etc. Pero esto es muy cansado, es muy difícil. Y bueno, es prácticamente lo que no queremos, ya que lo que realmente sí queremos es tener más tiempo libre. Y bueno, hacer menos trabajo. Por lo cual, nosotros vamos a seleccionar esta opción de aquí, que es Amazon FBA. Amazon envía y proporciona el servicio de atención del cliente. Y bueno, eso significa que ellos se van a preocupar y van a hacer prácticamente todo. Por último, vamos a seleccionar cuáles son las medidas del paquete. La longitud, el ancho, etc. Además de el peso. Y la última pestaña de aquí es el cumplimiento y la seguridad. Aquí, si nuestro producto tiene alguna norma de seguridad, por ejemplo, que sea tóxico, que no sea para niños, etc. Lo vamos a poder poner aquí. Seleccionamos el país de origen, que en este caso es China, ya que lo vamos a comprar de China. Si necesitan baterías, le ponemos que no. Y en normativas sobre mercancías peligrosas, para este caso le ponemos que no aplican. Contiene líquidos, le ponemos que no. Y listo. Ya que tenemos todo nuestro listado completo, le vamos a dar clic aquí en enviar. Y ya vamos a tener totalmente creado el listado de nuestro producto. El quinto paso es planificar el envío hacia el almacén de Amazon. Para enviar nuestros productos al almacén de Amazon, lo primero que tenemos que hacer es ir directamente a nuestra cuenta Amazon Seller Central. Le vamos a dar clic aquí a la izquierda. Y vamos a entrar directamente a nuestro inventario. Le voy a dar clic aquí en gestión de todo el inventario. Ya que entramos al inventario, vamos a poder ver todos los listados que ya creamos. Y lo que vamos a hacer simplemente es dar clic aquí a la derecha, en la opción que dice enviar o reabastecer inventario. Te va a llevar a esta página de aquí y lo único que tenemos que hacer es seleccionar qué cantidad de unidades vamos a enviar. En este caso yo le voy a poner que son 200. Le voy a poner listo para empaquetar. Y lo que sigue es que aquí Amazon me va a dar etiquetas. Realmente es un archivo PDF totalmente digital que tú se lo tienes que enviar a tu proveedor en China. Le vas a enviar este archivo PDF y ellos se van a encargar de imprimir las etiquetas y de pegárselas a tu producto. Así que una vez que ya hayas descargado este archivo PDF, le vamos a dar clic aquí en embalaje de unidades individuales. Después vamos a seleccionar la opción de todo cabe en una caja, ya que en este caso es una caja muy pequeña. Vamos a poner las dimensiones de esta caja master, que es la caja en donde nosotros vamos a poner todos nuestros productos. Que en este caso simplemente me las voy a inventar. Le voy a decir que es de 5 por 5 por 5 y que va a tener un peso de 3 libras. Le damos clic en confirmar y continuar. Y por último vamos a seleccionar una fecha tentativa en la cual nosotros vamos a estar haciendo el envío. En este caso no tiene que ser una fecha exacta, simplemente una fecha aproximada. Aquí en este caso voy a seleccionar simplemente aquí el 29 de febrero. Le voy a decir que es un paquete pequeño, ya que no vamos a enviar todo un camión ni nada de esto. Vamos a enviar únicamente una caja pequeña. En el transportista vamos a seleccionar a otro, ya que vamos a hacer una importación totalmente internacional. Le vamos a decir que el paquete va a llegar por mar. Y aquí en este paso de aquí ya tenemos la parte más importante de este proceso. En donde Amazon nos va a dar la dirección de su almacén. Así que de esta forma podemos decirle a nuestro proveedor de China que puede enviar el producto directamente a esta dirección. Por último, si todo está bien, vamos a darle clic aquí en aceptar los cargos y confirmar el envío. Y bueno, no te preocupes, aceptar los cargos. Estamos aceptando 0 dólares, ya que en Amazon no nos va a cobrar nada, ya que nuestro proveedor se va a encargar de imprimir las etiquetas, se va a encargar de hacer el envío, etc. Aquí no le vamos a pagar absolutamente nada a Amazon. Así que si todo está bien, le damos clic en aceptar los cargos, confirmar el envío. Y por último, el siguiente paso es imprimir las etiquetas de la caja, que es prácticamente otro archivo, otro PDF que también se lo vas a enviar directamente a tu proveedor. Él lo va a imprimir y se lo va a pegar directamente a tu caja, a la caja Master, para que así Amazon cuando lo reciba, sepa de quién es esa caja y qué contiene. Y con esto, el último paso es darle seguimiento a nuestro paquete. Así podremos ver en todo momento en qué paso se encuentra. El sexto paso es comenzar a preparar el lanzamiento de nuestro producto. Una vez que Amazon reciba la caja con tus productos, lo van a abrir, lo van a escanear, lo van a poner en su almacén y lo van a poner también activo, lo que significa que las personas ya lo van a poder ver y ya van a poder comprar tu producto. Y aquí lo más importante es preparar el lanzamiento, para que desde el primer momento, desde el día uno, podamos comenzar a tener mayor oportunidad de poder vender nuestros productos. Y esto es totalmente opcional, podemos hacer desde campañas de publicidad para que nuestro producto, por ejemplo, en este caso, aparezca en las primeras posiciones, como por ejemplo este de aquí, cuando busquemos este producto, en este caso, este es el primer resultado. Aparece este patrocinado, el segundo resultado también aparece patrocinado, el tercero ya no está patrocinado, lo cual significa que está en la posición orgánica o en otras palabras, que no paga publicidad, lo cual también es algo muy bueno. Pero además de poder hacer esas campañas de publicidad, también vamos a poder ofrecer, por ejemplo, cupones, descuentos, como por ejemplo este de aquí, que el precio normal y regular es de 15 dólares con 99 centavos. Y como este producto, seguramente como es nuevo, es un lanzamiento, están ofreciendo el 6% de descuento, lo que significa que al final el producto nos va a costar 14.99. También significa que nuestra ganancia va a ser menor, pero lo que queremos en un lanzamiento, al principio, es comenzar a tener los primeros 10 reviews. Eso, en un lanzamiento, es lo más importante, comenzar a tener los primeros reviews, ya que las primeras reseñas van a ser las más importantes. En este caso, al parecer, el producto no es tan bueno, por eso tiene menos de 4 estrellas, pero aquí el objetivo es que nuestro producto sea muy bueno, la descripción, las imágenes, todo sea muy bueno, de alta calidad, y de esta forma lograr tener más de 4 estrellas, así como obtener comentarios positivos de nuestros compradores. Y por último, el séptimo paso es comenzar a obtener nuestras ganancias. Y una vez que comenzamos a tener ventas y comenzamos a tener ganancias, Amazon de forma automática nos va a estar enviando ese dinero cada 15 días directamente en nuestra cuenta bancaria. Así que de esto ni te tienes que preocupar, ya que esto lo hace Amazon de forma automática. Cada 15 días te va a estar enviando todas tus ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Todos estos pasos que te acabo de enseñar son del modelo de negocios de marca privada. Como lo viste, para poder crear nuestra propia marca desde cero, desde encontrar productos, subirlos, crearlos listados, etc. Hacerlo todo desde cero. Pero además de marca privada, existen otros 4 modelos de negocios totalmente diferentes. Y en mi curso con mentorías incluidas, te los voy a enseñar todos paso a paso y de una forma mucho más detallada. Y además con las mentorías en vivo nos vamos a reunir cada semana de forma grupal conmigo y con mi equipo para que puedas hacernos preguntas, poder resolver tus dudas y además obtener recomendaciones totalmente personalizadas. Así que si quieres conocer cuáles son los otros 4 modelos de negocios además de marca privada, dale click al enlace que te dejo aquí abajo y allá nos vemos. Gracias. Gracias.